Si necesitas una copia de tu acta de nacimiento en México, ya no tienes que ir al registro civil a hacer todo el trámite. Ahora la puedes tramitar en línea. En este video te decimos paso a paso cómo hacerlo. Obtener tu acta de nacimiento en línea es un trámite muy fácil y rápido. Además, la puedes imprimir en tamaño carta y es válida para cualquier trámite que tengas que hacer a nivel federal, estatal y municipal. Antes de empezar con el paso a paso, es muy importante que sepas que debes fijarte muy bien a qué página entras para imprimir tu acta de nacimiento porque han sido reportadas algunas estafas en línea que dicen ser la página del gobierno federal de México y por supuesto te cobran para imprimir tu acta de nacimiento, pero en realidad no te van a dar ningún documento o por lo menos ninguno que sea válido. Así que asegúrate de estar entrando a la página oficial que es la siguiente. www.gov.mx-acta-nacimiento De cualquier manera, este enlace te lo estamos dejando en la descripción del video y recuerda que lo que tienes que hacer es asegurarte de que la página sea gov.mx Si no tiene este dominio la página, entonces estás entrando a una equivocada. Ahora sí, después de esa aclaración, empecemos con el paso a paso. Una vez que entras a esta página, verás que el sistema te solicita introducir tu clave única de registro de población o CURB. Si tienes tu CURB a la mano, será mucho más rápido, pero si no la tienes, no te la sabes de memoria. Por supuesto que esto no es muy común, pero si no la puedes consultar en ese momento, no te preocupes porque aquí mismo puedes seleccionar la pestaña de datos personales, lo que cambiará la ventana por esta vista que estás viendo en pantalla. Aquí puedes buscar tu CURB con tus datos personales y una vez que tengas esta clave, regresa a la ventana e introdúcela. Después de escribir tu CURB, debes dar clic en Buscar. No olvides dar clic en la casilla de verificación del código CAPTCHA. Después, la página te va a pedir el nombre completo de la persona que realizó el registro que está en tu acta original. Generalmente se trata del nombre de tu mamá o papá, pero si no estás segura o seguro de quién te registró, siempre puedes consultar tu acta original. Una vez que rellenes estos campos, da clic en Continuar. A continuación, verás esta vista previa de los datos personales del acta de nacimiento y tienes que verificar que sean correctos. En caso de que no lo sean, deberás solicitar una corrección en la digitalización de tus datos. Esto lo puedes hacer en esta misma página. Si por el contrario tu información es correcta, lo único que tienes que hacer es seleccionar el botón Confirmar y Continuar. A continuación, va a aparecer una pantalla con el costo del servicio. Aquí vas a poder elegir entre hacer el pago en línea o realizarlo en alguna ventanilla bancaria. Después de hacer tu selección, da clic en Confirmar forma de pago. A continuación, la página te va a pedir algunos datos personales de quién va a realizar el pago. Los campos obligatorios son el nombre completo de la persona y la curva. El resto de las casillas son opcionales. Después de que completes esta parte, solo tienes que dar clic en Continuar. Si elegiste pagar en línea, te va a redirigir a otra página donde vas a poder introducir los datos de tu tarjeta de débito o crédito. Si por el contrario seleccionaste el pago en ventanilla, te va a aparecer un documento en PDF que puedes descargar e imprimir con la información y las opciones para realizar tu pago. En cualquiera de las dos modalidades, una vez que pagues, se va a generar un folio con el que podrás descargar tu acta de nacimiento. Esto lo podrás hacer 72 horas después del pago. Y para hacerlo, tendrás que entrar al mismo link al que entraste al principio y dar clic en Consulta el estatus de pago de tu acta de nacimiento. Después deberás introducir el número de folio y listo. Con esto vas a poder consultar, descargar e imprimir tu acta de nacimiento. Y por último, ¿cuánto cuesta este trámite? Bueno, no te podemos dar un precio único porque esto depende de la entidad en la que vivas. Así que este es un precio que tendrás que consultar al momento en el que estás haciendo el trámite de la descarga e impresión de tu acta de nacimiento en línea. Si tienes cualquier otra duda, puedes consultarla en la página que estás viendo en tu pantalla, que es la sección de preguntas frecuentes del gobierno de México para el trámite de acta de nacimiento. Este enlace también te lo estamos dejando en la descripción del video. Y eso es todo. Así es como puedes imprimir tu acta de nacimiento en México por medio de la página oficial del gobierno del país. Esperamos que este video te haya gustado y sobre todo que te haya servido. Por favor, déjanos tus comentarios y si tienes alguna duda, también déjala porque podemos hacer otro video explicándote cómo hacer alguna otra cosa. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por ver el video completo. Por favor, déjanos un corazoncito del color que tú quieras para saber que viste todo el video. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto para decirte cómo hacer otro trámite paso a paso. Si necesitas una copia... No, 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 Gracias por ver el video.